Claudia Monreal es la presidenta de la ONG GUMMAN in Mining Chile, pionera en el mundo en agrupar e incluir a las mujeres al mundo de la minería. Ella es ingeniero de minas con un máster en administración y hace clases de minería en la Universidad Adolfo Ibañez. Claudia cuenta además con un posgrado en geostadísticas, posee una amplia experiencia en modelamiento 3D. Ha contribuido con su experiencia a proyectos como Spans, Chukicamata, Michilla, Tesoro, Mansamina y en mineras como Riotinto, BHP, Iron Ore y Vale Potash. Claudia llegó a Iquique para reunirse con mujeres que están involucradas en trabajos mineros o bien con algunas que se han preparado para ello y que no han tenido la oportunidad de poder ejercer lo que han aprendido. Estos son los motivos de su visita. Vengo a juntarme con las chiquillas porque yo sé que ellas han estado bien aproblemadas con el tema laboral y quiero conocerlas, ver bien cuál es su problema, dónde se han capacitado, porque hemos detectado que hay varios centros de capacitación que están capacitando mujeres y les prometen puestos laborales y la verdad es que esa es una promesa que no puede hacer ningún centro de capacitación. Entonces nuestra idea es abordar el problema, tratar de ver cómo las podemos ayudar para que las chiquillas se muevan hacia adelante y no estén detenidas en su situación laboral. Monreal también se refirió a las estadísticas que dan cuenta de cuánto es el porcentaje de mujeres que trabaja en el ámbito minero. Hoy día en minería trabajamos alrededor de 18.000 mujeres, que correspondemos como al 8% del total de la fuerza laboral minera, que es bien bajo el porcentaje. Y nosotras nos dedicamos a hacer promoción de la minería, que vean que la minería es un campo donde las mujeres pueden participar y también hablar con la industria para que esté más abierta y preparada para recibir mujeres y cambiar esa realidad. En tanto, las mujeres invitadas a este encuentro contaron su experiencia personal al momento de ingresar al mundo laboral minero. En realidad somos aquí en Tarapacá, muchas mujeres con el tema minero, con experiencia y sin experiencia, capacitadas saliendo de OTEC, también de las universidades, con oportunidades, están buscando oportunidades laborales. ¿Y si les da esas oportunidades o no? Hay un tema también que se está gestionando ahora a través del CENSES, porque las personas que salen de la OTEC, salen con un currículum, con un diploma que dice operador de una máquina, X, puede ser una retroexcavadora, un tolva, lo que sea, pero no está la CCN, que es la certificación, que tú puedas operar realmente el equipo. Bueno, yo hice un curso de operadora de planta en el CEIM y un curso de operadora de camión de extracción de Comaxu y Caterpila y bueno, actualmente llevo seis meses y no he tenido la oportunidad de una experiencia laboral. ¿Y a qué se debe eso? Yo creo que es por la experiencia, que generalmente siempre las empresas mineras piden experiencia y en este caso a nosotros no se nos ha dado la oportunidad. He postulado a varios trabajos, o sea, a varias empresas y todavía no se me da la oportunidad. ¿Qué cursos tienes? Operadora de planta y camión de extracción Caterpila y Comaxu. A la reunión también asistió la presidenta de la red de mujeres, Georgina Riquelme, Gislaín Reyes, quien se refirió a la labor que ellas prestan a las mujeres trabajadoras. Nos invitaron el día de ayer porque somos un frente de mujeres que trabajamos desde la temática de la violencia hacia la mujer, pero hay que entender que la violencia hacia la mujer no solamente está en el contexto de la violencia física, sino también existe mucho la violencia laboral y la violencia económica. Bajo esa temática es que estamos siendo invitadas acá para poder conversar y contar un poco también, más que contar y un poco escuchar, ¿no es cierto?, la vivencia de las compañeras y también poder apoyar en ese sentido que es, digamos, lo que más se da en la violencia laboral. La visita de Claudia Monreal es un aporte muy importante para las mujeres del ámbito minero, ya que podrán tener la asesoría y el consejo de una mujer que conoce el tema profundamente, ya que sus 23 años en el mundo de la minería en Chile y el extranjero le dan la facultad para abordar todos los temas que tienen relación con este trabajo.